Hace pocos minutos concluyó una rueda de prensa de varios funcionarios gubernamentales al respecto de esta noticia. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, aseguró que el virus no podría sobrevivir el viaje desde Ecuador hacia China. Escuchemos. No existe ninguna evidencia a nivel mundial, ni por parte, esto es ratificado por la OMS, de que el coronavirus pueda ser transmitido por los alimentos. No existe esa evidencia. Menos aún cuando estamos hablando de camarones que han viajado 50 días a menos de 20 grados centígrados y cuyo esas frasas de material genético, como lo bien indicaba el medio de frontalidad, fueron encontradas además en las paredes del contenedor. Alrededor de 227 mil pruebas que se hicieron en esos contenedores que estaban llegando a China, hay una muestra positiva. Y no para un virus que es viable, es decir, que puede replicarse, que puede contagiar. No. Lo que hay es simplemente las trazas de material genético propio del virus. Y no para un virus.